¿Cuántas lágrimas rodaron? Ya no pude llorar más, cuando tus labios dijeron, ya te voy a abandonar, cuando no estés a mi lado, mi amor muy triste se hará, porque llevo el alma herida, de mortal necesidad. Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré, ¿qué te importa dejar rota esta vida que se va? ¿Cuántas lágrimas rodaron? Ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas. Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré, ¿qué te importa? Dejar rota, yo tu triunfo lloraré, ¿qué te importa dejar rota esta vida que se va? Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré, ¿cuántas lágrimas rodaron? Ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas, te vas, te vas. Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré, ¿qué te importa? Goza túconos, mercólicos lloraré, ¿qué te importa? Gracias.